Seis años tuvieron que pasar para saber de Maritza Jacqueline Punín Punín. La joven mujer salió para reunirse con sus padres, hermanos y esposo en Nueva York, Estados Unidos, en mayo del año 2012. Solo sabíamos que ella salió de aquí y partió para Estados Unidos, pero lo último que sabíamos es que estaba en México, pero de ahí no llegamos a saber más que hasta que ayer nos dieron una noticia que le encontraron el cuerpo en Arizona. La familia de Jackie que vive en la comunidad de Tocteloma perteneciente a Gualaseo, provincia de la Suay, a pesar del tiempo tenía la esperanza de encontrarla con vida. Ahora desconsolados lloran su prematura partida. Cuando yo estaba en mi hijo me atendía en cualquier cosa que me daba, eso se me ha dicho. En su memoria, en la casa donde vivió toda su vida, los suyos colocaron un altar. En su habitación todo está intacto, incluso los artículos de sus dos hijas que se quedaron sin su madre. Había comentarios de los cuales les decían que les han visto en Guatemala, que les han visto en México, que les han visto en Costa Rica, no sé qué, pero nadie sabíamos nada. Pues ahora con esto ya poco nos tranquiliza. Al estar la mayor parte de su familia en los Estados Unidos, es probable que los restos de Jacqueline sean enterrados allá. Por ello la familia pide una visa humanitaria para sus dos hijas. En Gualaseo, provincia de la Suay, Iván Rodríguez, 24 horas.